Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los objetivos establecidos por la universidad es contribuir a la solución de los distintos problemas que afronta el país. Este hecho adquiere más relevancia ante situaciones complejas que requieren el concurso de los distintos actores de la sociedad para imaginar y hacer posibles escenarios de transformación. Pensando en esto y teniendo en cuenta la responsabilidad que le asiste, la UNAL adelanta la iniciativa UN INNOVA, con la que busca motivar a la comunidad universitaria a presentar ideas que permitan hacer frente a los desafíos que hoy tiene la sociedad colombiana. Por el fin de acercarnos a esta iniciativa y conocer algunas de las acciones que se realizan en esta materia, como el encuentro con la UNAL, hablaremos con Olga Lucía Maya, asesora de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. Olga Lucía, bienvenida al Día UNAL. Muy buenos días para todos. Olga Lucía, para iniciar esa conversación, quisiera que nos contara cuál es el propósito del Encuentro Internacional de Extensión y cómo se ha venido desarrollando esta iniciativa. Bueno, el Encuentro Internacional de Extensión es una iniciativa liderada desde la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual y con la participación activa de todas las sedes de la universidad a través de las direcciones de investigación y extensión de las sedes. Olga Lucía, este encuentro sabemos que ya ha tenido dos momentos. Cuéntenos cómo ha sido la dinámica de los mismos y cuáles fueron los temas o los asuntos que se trataron en el mundo. Bueno, el Encuentro Internacional de Extensión tiene tres fases, tres momentos. El primero de ellos lo realizamos en el mes de octubre del año pasado, lo denominamos Conocer e Inspirar. En este momento entonces realizamos diferentes foros con participación de ponentes nacionales e internacionales. Conversamos sobre el papel de la extensión universitaria, sobre la necesidad de llegar directamente a los territorios y co-construir con las personas de los territorios posibles soluciones a problemáticas de interés común. Este momento lo realizamos, como te digo, en el mes de octubre. Denominamos Retos y Futuros de la Extensión Universitaria y sus aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros foros y actividades relacionadas con emprendimientos universitarios. En el segundo momento lo realizamos en el mes de noviembre. En el mes de noviembre lo denominamos Compartir y Movilizar. Allí lo que hicimos fue compartir experiencias de proyectos adelantados por la universidad de manera conjunta con entidades públicas, entidades privadas, con las comunidades. Realizamos también un encuentro relacionado con el manejo del riesgo en el desarrollo de proyectos de extensión universitaria y el Seminario Internacional de Propiedad Intelectual. Es importante también que tengamos en cuenta que en este encuentro no solamente conversamos y compartimos experiencias relacionadas con extensión, sino también con todo el componente de innovación y de propiedad intelectual. Olga Lucía, en redes sociales oficiales estamos viendo la invitación para que participemos en una actividad que ustedes han denominado Encuentro con la UNAL. Cuéntenos en qué consiste, quienes pueden participar en este espacio. Bueno, este es el tercer momento de este encuentro, que ya lo denominamos Intercambiar y Consolidar. En este momento lo que hacemos es vincular entidades externas, comunidades, empresas, sector productivo, sector público, que nos postularon algunos retos de co-creación y lo que hacemos a través de la plataforma es invitar a la comunidad universitaria para que miremos allí cuáles son los retos que nos están planteando las comunidades y las entidades y postulemos algunas posibles soluciones o aportes a la solución de estas problemáticas. Eso quiere decir, ustedes en este momento lo que buscan es articular el trabajo con actores externos con el fin de lograr alianzas estratégicas y consolidar iniciativas que realmente generen impacto, pero ¿cómo se gestionarán estos encuentros y qué tipo de soluciones buscan en ellas? Bueno, para la realización de esos encuentros hemos también llevado a cabo diferentes etapas. La primera de ellas, a través de las sedes identificamos los actores con los cuales era de interés para la universidad relacionarse. Cada una de las sedes entonces identificó esos actores, a ellos los contactamos, los invitamos a participar en esta iniciativa y a postular retos. Entonces, las entidades públicas y privadas, ellos postularon estos retos, los subimos a la plataforma y en estos momentos lo que invitamos a la comunidad es que consulten estos retos que están allí publicados y quienes consideren que tienen algún aporte que hacer a la solución de este reto, lo manifiesten a través de la plataforma. Luego entonces hacemos una articulación puntual ya de la entidad externa o del grupo externo que nos postuló el reto con la comunidad universitaria que manifieste un interés y realizamos ya una reunión, una cita particular de articulación. ¿Con el objetivo de convertir eso en proyectos reales que se puedan presentar en sus factorias? Exactamente, sí. Digamos, hay varias formas de podernos articular. Uno, la entidad externa, en dado caso que sea, por ejemplo, una entidad pública o una entidad privada que esté interesada justamente en financiar el desarrollo de un proyecto conjunto con la universidad, donde la universidad aporta su conocimiento, aporta su experticia, su experiencia y la entidad externa puede aportar ya sea en especie o en recursos para el desarrollo de este proyecto. O también puede surgir lo que tú dices y es que sencillamente nos unamos con ellos y nos postulemos a convocatorias externas, por ejemplo, a regalías, a diferentes convocatorias que haya a nivel nacional o internacional para luego hacer realidad este proyecto que esté planteado de manera conjunta. Es co-construir. Porque, Lucía, sabemos que dentro de la convocatoria que se ha realizado llegaron 89 iniciativas de co-creación y ustedes hicieron una selección de 59. Cuéntanos, ¿con base en qué criterios se hizo esa escogencia de proyectos o qué se buscaba a partir de esas iniciativas en la plataforma y no aún nada? Bueno, sí, recibimos bastantes las iniciativas de las entidades, pero algunas de ellas tenían que ver, por ejemplo, con construcción de infraestructura, que realmente no compete directamente a la universidad, o algunas otras con prestación de servicios públicos, otro tipo de cosas que no están relacionadas directamente con la misión institucional de la universidad. Entonces, de esas, seleccionamos aquellas en las cuales efectivamente la universidad pueda participar activamente en la co-construcción de soluciones y que estén relacionadas ya sea con sus funciones misionales, ya sea de docencia, de investigación o de extensión. Olga, Lucía, ya estamos terminando este programa, pero antes quisiera que nos contara quiénes y cómo pueden participar aportando sus ideas en estas iniciativas de co-creación. Bueno, puede participar toda la comunidad universitaria, es decir, docentes, egresados, estudiantes, pensionados. Siempre tienen que estar liderados por un equipo académico de la universidad. Es decir, por docentes, estudiantes que estén activos en la universidad y que quieran postular alguna posible solución a estos retos. Entra a la plataforma uninoa.unar.edu.co, allí van a encontrar los retos que están publicados en este momento. Actualmente tenemos 42 iniciativas, de estas que publicamos inicialmente, tenemos 42 de las cuales no hemos recibido todavía participación de la comunidad universitaria. Allí ustedes las encuentran como activas, ingresan allá a la plataforma, miran el reto y postulan una posible solución. Nosotros, de la Dirección Nacional de Extensión, los vamos a ir comunicando con ustedes y vamos articulando esas citas puntuales ya con la entidad externa. Olga, Lucía, cuéntanos hasta cuándo se podrán postular ideas para los retos de co-creación. Bueno, vamos a tener publicadas estas iniciativas hasta el 30 de septiembre. Entonces, por eso invitamos a toda la comunidad a aprovechar este tiempo para ingresar a la plataforma, mirar cuáles de ellas han tenido algún tipo de articulación o cuáles no y cuáles les interesaría entonces postular alguna posible iniciativa de solución. Olga, Lucía, y finalmente, después de que las personas en los grupos de investigación participen y presenten las iniciativas de co-creación, ¿qué sigue? ¿Qué esperamos de este proyecto? Bueno, después de eso entonces concertaremos las citas ya puntuales con las entidades que postularon estos retos, haremos una agenda conjunta de trabajo con ellos y de allí lo que esperamos es que generemos proyectos conjuntos para empezar a desarrollarlos con estas entidades. Bueno, Olga, Lucía, hemos llegado al final de este espacio. Gracias por acompañarnos y permitirnos conocer más sobre esta importante iniciativa. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el equipo y pues invitar a toda la comunidad universitaria para que participemos en estos espacios de co-creación y articulación con entidades para aportar a soluciones específicas en los territorios del país. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.